Lleva un día para el camisón, ¿eh? A ver, voy. A ver, la pantalla no quería decir... Se regaron con gotas de sangre Dos claveles que allá en las maderas nacieron Se regaron con gotas de sangre Ni el amor ni un pericio pasaron, murieron Ni el calor que les diera a una madre Ni el calor que les diera a una madre Murieron Dos claveles que allá en las paredes Se regaron con gotas de sangre Gracias. Gracias. Gracias.